Muy buenos días, estimados Carmelitas. Como lo he venido haciendo últimamente, informar de manera muy puntual de lo que acontece a esta enfermedad, que ya todos sabemos, el COVID-19, de todas las repercusiones, de todos los cuidados que se tienen que seguir. Hoy es importante que les dé a conocer que uno de mis compañeros de trabajo, un servidor público del ayuntamiento, presentó un malestar en la semana anterior y al cual le pedí y le di instrucciones que guardara la cuarentena como una obligación que se tiene que seguir. Y desafortunadamente, debo de informarles que dio positivo. El día de hoy, hoy por la mañana, me informaron que esta persona es positivo, lo cual me obliga a llevar a cabo ciertos protocolos como marca. A lo mejor, en el caso de este servidor, normalmente, la persona que presenta un malestar, desde ese momento, es obligación que se guarde la cuarentena, en lo particular, debido a que es un servidor público y de alguna manera he tenido contacto con él, de saludo, así que voy a preferir que a partir de hoy, guarde la distancia sana. Ya tengo más de una semana de no verlo y me he sentido perfectamente bien, yo no tengo ningún malestar, ningún síntoma. Acostumbro, por lo regular, hacer ejercicio, no he tenido ningún contratiempo. El día de ayer hice ejercicio, el día de hoy, y no presento ningún malestar, pero creo que el ser cuidadoso es muy importante y más una figura como yo, que tengo de alguna manera contacto con gente, aunque, aunque en estos últimos días he venido realizando una dinámica de entrega de despensas, lo he hecho con todo lo que indica el protocolo, con el tener la boca, pues, de alguna manera protegida, lo he entregado con guantes, no teniendo en ningún momento contacto con ninguna persona a la cual le entreguen estos apoyos, pero creo que lo más correcto en ese momento es guardar los tiempos que indican, aún sin embargo, vuelvo a insistir, yo me encuentro perfectamente bien y también le voy a pedir a todos los servidores públicos que de alguna manera tuvieron contacto con esta persona, guarden los tiempos para poder observar su comportamiento de salud. Eso es muy importante y lo quería compartir con ustedes, que estamos actuando con absoluta responsabilidad y decirles que la dinámica de apoyo que se les sigue llegando a las colonias, voy a dar instrucciones para que otros servidores públicos se lo sigan haciendo, ya que este apoyo es vital para ayudar a la gente que más lo necesita. apenas los médicos, los responsables de salud me instruyan que ya haya yo cumplido los tiempos que al parecer me dicen que son entre 14 y 15 días de no presentar ningún malestar, seguramente me volverán a incorporar a las actividades cotidianas que llevo a cabo. Yo estaré muy atento, obviamente, en comunicación con todos a través del teléfono celular, que es una excelente herramienta para seguir coordinando los trabajos que se realizan en este gobierno. Es mi deber informarles, pero principalmente de actuar con absoluta responsabilidad con el cuidado que se merecen todos los carmelitas. Muchas gracias, que tengan todos un excelente día.